Este viernes podrán disfrutar en la pantalla grande de lo nuevo de Marvel Ant-Man, de la comedia para adultos Trainwreck y de forma limitada de El Ardor. Comencemos con Trainwreck. Acá Amy Schumer nos va a hacer reír en esta comedia que desde ya parece ser una de las mejores del año. Ella interpreta a una mujer irreverente que no cree en la monogamia, en un personaje que está levemente basado en ella misma y todo en un proyecto que ha sido producido por el mismo equipo de Bridesmaids. De forma limitada nos llega El Ardor, la opción latina para el fin de semana, protagonizada y producida por el mexicano Gael García Bernal. Acá lo vemos como un hombre misterioso que intenta salvar en los bosques de Argentina a una mujer secuestrada por unos deforestadores. Pero el estreno más esperado es Ant-Man. Si son fanáticos de Paul Rudd, finalmente van a poder verlo interpretar al héroe de Marvel, el Hombre Hormiga, cuyo poder es reducir su tamaño al de un insecto, pero con una fuerza impresionante. Y miren, Paul no solo se esforzó por conseguir una musculatura que las va a dejar con la boca abierta, sino que también es uno de los escritores de este proyecto. Bueno, tengo que hacer una preparación física para este film que nunca he tenido que hacer en ningún otro filme. Tengo que trabajar con un entrenador, trabajando con un gimnóstico para aprender cómo hacer flips y cosas así. Y luego cuando hicimos el CGI, no había hecho nada de eso, poniendo en un suit, poniendo en las cámaras, y simplemente lo disfruté. Lo intenté seguir con lo mejor que podía, sabiendo que las mejores personas en el negocio estaban poniendo todos estos efectos especiales alrededor de mí para hacer que se vea bien. Para ver la entrevista completa, ingresen a fandangocine.com. Hasta la próxima, soy Francisco Cáceres y nos vemos en el cine. ¡Suscríbete al canal!